bienvenidos una vez más a este su canal yo también soy cuponero aquí les traigo dos ofertas diferentes una de la tienda de walmart y la otra de la tienda croger utilizando lo que son las aplicaciones y bota checker 51 y la aplicación de swipex así es que si ustedes tienen estas aplicaciones vamos a hacer nuestras ofertas también si no tienen sus aplicaciones bájenlas ya que éstas nos ayudan mucho para ahorrarnos más en nuestras compras bueno lo que son los arm and hammer yo estuve utilizando la aplicación de checker 51 y la aplicación de swipex también estos walmart lo que son los pepsis el vicio el vicio a sabor a mango ahora sí está mucho mejor este sabor no las he probado pero pues bueno vamos a probarlas a ver qué tal es qué tal están estas pepsis bueno las pepsis en la tienda de croger y la aplicación que estuve utilizando es la aplicación de bota vamos a empezar con los arm and hammer de lo que es la tienda de walmart y las aplicaciones que yo estuve utilizando la primera aplicación que yo estuve utilizando es la de swipex aquí esta aplicación nos dice que al comprar lo que es un producto en la tienda walmart ya sea en la tienda en línea o walmart.com sería al comprar uno nos regresa 3 dólares 300 swipex cada 100 swipex no se equivale así a 10 perdón a un dólar por lo que son al comprar la cantidad de dos nos estará regresando 10 dólares mil swipex así es que pues a mí la mejor opción es estar agarrando dos porque nos queda mucho mejor nuestra compra bueno estos están en la tienda por el precio de 7 dólares perdón 8 dólares con 78 centavos también estuve utilizando la aplicación de checa 51 la aplicación de checa 51 nos dice que al comprar un producto de arm and hammer nos estará regresando 2 dólares entonces aquí el límite son 5 veces por compra así es que 5 veces pero yo lo estuve haciendo dos veces me estará regresando 4 dólares o más bien me estuvo regresando 4 dólares bueno la matemática es la siguiente estos están al precio de 8 dólares con 78 centavos por los dos me da un total de 17 dólares con 56 centavos descontamos eso vamos a pagar en la tienda 17 dólares con 56 centavos pero vamos a meter nuestro recibo a la aplicación de swipex no regresa mil swipex que son 10 dólares esta compra nos queda por 7 dólares con 56 centavos pero como tenemos la aplicación de checa 51 vamos a meter nuestro recibo a checa 51 yo estuve metiendo mi recibo me regresó 4 dólares por los dos productos de arm and hammer quedándome esta compra por 3 dólares con 56 centavos lo que son los dos si lo dividido por cada uno de ellos cada uno me queda por un dólar con 78 centavos que no se me hace nada mal esa compra ya que pues nos está quedando muy muy económico estos arm and hammer estos son de 75 lavadas 131 onzas lo que es un galón así que está súper bien estos productos eso es en la tienda walmart utilizando esas dos aplicaciones bueno vámonos con el vicio que nos da sabor a mango bueno estas pepsis en la tienda de kroger están por esta semana al precio de 3 por 11 dólares entonces vamos a comprar la cantidad de 3 porque vamos a comprar 3 porque la aplicación de y vota y vota nos está regresando 2 dólares por cada uno de ellos el mínimo son 3 productos que tenemos que estar agarrando para que nos regrese 6 dólares entonces aquí este es el reembolso y lo podemos hacer en estas tiendas es kroger walmart target walgreens cbs public salde y todas estas tiendas donde ustedes les quede mucho mejor la compra la pueden realizar por ejemplo si ustedes la quieren hacer en walgreens en walgreens si las llegan a encontrar en la pepsi ahorita está por el precio de 3 por 10 dólares 3 por 9.99 vamos a agarrar 3 pagamos ya sea con puntos o lo quieren pagar con cash y pues y vota les estará regresando lo que son 6 dólares bueno yo lo hice en croger en croger estará 3 por 11 yo estuve pagando 11 dólares y les voy a mostrar mis recibos estos son mis dos recibos este es de esta compra y este es de esta otra y aquí los tengo marcados este es el uno y este es el otro bueno aquí estuve pagando 11 dólares más impuestos y acá estuve pagando 11 dólares más impuestos así es que por cada uno de ellos de estos dos recibos como yo tengo dos aplicaciones de ibota una mía y la otra es de mi mamá entonces yo estuve utilizando las dos aplicaciones me estuvo regresando sin 6 dólares en cada una así es que están a 11 dólares descontamos 6 nos quedan al final por el precio de 5 dólares si lo dividimos entre las 3 entre 3 cada una nos queda por un dólar con 66 centavos que está súper bien esta compra que cada cada 3 cada 3 nos queda por 5 dólares así es que está súper bien esta es en la aplicación de ibota y aquí les voy a mostrar mi reembolso aquí ya me estuvo regresando mi 6 me está regresando 6 dólares así es que 6 dólares por el reembolso de ibota quedándonos por un dólar con 66 centavos les voy a dejar mi código de referencia si ustedes quieren utilizar mi código de referencia y aún no tienen ibota pues usen mi código de referencia ya que se estarán ahorrando mucho dinero de su bolsa de esta aplicación ibota por ahí les dejaré en el primer comentario el link de la aplicación de ibota de la aplicación de cybox así es que pues esas se las voy a recomendar muy bien ya que estas compras las estaremos realizando un poquito más seguido con las aplicaciones ya que nos regresa dinero y nos estamos ahorrando también con las aplicaciones y no estamos utilizando cupones vamos a cambiarle un poquito a los cupones y utilizar nuestras aplicaciones bueno si les gustó este vídeo por favor regalen un like compartan déjenme sus comentarios ya que se los estaré leyendo muy pronto también me han estado pidiendo vídeos de cómo funciona la aplicación de cybox por ahí no he tenido tiempo de hacerla el vídeo y compartirles pero hace como tres días nuestro amigo equipo cuponero nos estuvo compartiendo cómo funciona la aplicación de cybox si ustedes quieren vayan a ver el vídeo infórmese cómo funciona la aplicación de cybox para que les vaya mucho mejor bajen su aplicación se las recomiendo y pues se van a ahorrar mucho dinero de su bolsa y si yo lo más pronto posible que pueda les voy a compartir por ahí un vídeo de cómo funciona esta aplicación así es que pues espero que les ayude les gusten las ofertas y nos vemos en un próximo vídeo adiós